de la zona azul, salud positiva. Doy la bienvenida al doctor José Antonio Pasca Zapata, quien amablemente acepta la invitación de Irradia Noticias Morelos a hablarnos de estos temas tan novedosos, pero tan interesantes. Doctor, gusto saludarte, José Antonio, muy buenos días. Te adoro, muchísimas gracias, estoy muy contento de participar justamente en esta sección de la zona azul, y además me parece estupendo que se tenga interés por temas de este tipo que tienen una connotación de divulgación de la ciencia, pero también otro de la búsqueda del estado de bienestar, o sea, del vivir de una mejor manera. Bien, pues te escuchamos atentos con la explicación y tu comentario, José Antonio. Muy bien, muy bien, pues en estos pocos minutos les podré decir que en general las personas siempre buscamos vivir por más tiempo, es decir, tener una vida perdurable, tener una vida más saludable y tener una vida más satisfactoria, o una vida con mayor felicidad. Y a veces no sabemos exactamente qué significa, pero es realmente una aspiración que en general las personas tenemos. y esta sección de la zona azul se conecta con una serie de evidencias que obtenemos de un estudio que se realizó en el 2008 por un grupo de especialistas, antropólogos, demógrafos, epidemiólogos y diferentes científicos que se dieron a la tarea de identificar las zonas del mundo en donde había personas que tenían el mayor número de individuos con 100 años o más, que tenían personas nonagenarias o octagenarias, pero que tenían vida activa y que tenían vidas saludables desde los 60 años o más, es decir, personas que no solían tener enfermedades de las que llamamos crónico-degenerativas. Bueno, y esta investigación con una metodología científica muy sólida logró identificar cinco zonas que hoy tradicionalmente se le conoce como las cinco zonas azules. Y estas cinco zonas azules que fueron ubicadas en diferentes partes del mundo, concretamente en Loma Linda, California, en una península de Costa Rica en Centroamérica que es Nicoya, en Europa, en Italia, en la isla de Cerrodeña, en otra pequeña isla en Grecia que es Icaria, y una isla más, esta en el lejano oriente, en Japón, en las islas del sur patrípico, que es Okinawa. Y llamó la atención porque era una, había una diferencia significativa en cuanto a personas saludables, personas activas en la pues en edad muy avanzada, es decir, personas que podían conducir su auto si lo tenían, o andar en bicicleta, o cortar la leña, o recoger vegetales de su huerto, a edades tan avanzadas como noventa y dos a noventa y cinco años. Y había además esta identificación de que la gente de la edad madura, sesenta y cinco y más, no solían tener enfermedades, vivían una, están viviendo vidas productivas y vidas satisfactorias, vidas sociales muy buenas, y todo, y se dieron a la tarea también de identificar cuáles eran los puntos comunes que tenían estas, estas sociedades, realmente son pequeñas, pequeños asentamientos, digamos de entre siete mil y quince mil personas, es decir, son poblados pequeños, y no necesariamente compartían estas características con poblados, con poblados cercanos. Entonces, la idea, desde luego, de poder hacer esta, este tipo de, de aportaciones, sería tal vez ir uno por uno, de las, se llaman las poderosas nueve reglas de las comunidades de las cinco zonas azules, pero lo interesante es que el, el aprendizaje de esta, de lo que era común para estas cinco zonas azules, ha podido ser llevado a algunas comunidades modernas, sobre todo en los Estados Unidos, también hay algunos ejemplos en Europa, y se han podido hacer algunos ajustes que han permitido que, en general, esas comunidades reduzcan de peso, reduzca el tabaquismo, y se prolongue la vida. Normalmente, estas personas viven diez veces más después de los ochenta de lo que viven en prácticamente cualquier otro país. Es súper interesante, y a reserva de que se podrían aportar cuáles son las, digamos, los puntos en común, yo les diría, en breve, nada más como para dejarles con un buen sabor de boca y poder seguir aprendiendo de estas cinco zonas azules, son grupos que se mueven naturalmente, no, no van a gimnasio, no se ponen a trotar, hacer maratones, ni nada, sino simplemente nunca pasan más de veinte minutos, sin que ellos estén haciendo algo, ¿sí? Hay un tema importantísimo, tienen un propósito de vida, tienen un plan de vida, ellos, pero no necesariamente hay que ser algo como el plan de toda la vida, sino se preguntan, ¿para qué me levanté hoy? La otra, el otro punto, y corro muy rápido en ese punto, sería, ralentizan la vida, tienen periodos de hacer una vida más lenta, aunque son personas muy activas, son comodidades muy activas, también se dan sus espacios para tener sus profesiones de fe, para tener una reunión en comodidad, de llevarla con calma. Otro punto importantísimo, todos siguen las reglas del ochenta por ciento, es decir, no comen a saciarte, sino comen este veinte por ciento antes de que puedan sentirse llenos, es decir, cuando ya no tienen hambre. El otro punto, que es un quinto punto, es comen abundantes plantas, curiosamente comen bastantes gramíneas, frijoles, habas, lentejas, y comen carne, sobre todo puerco, solo por ahí cinco veces al mes, y curiosamente todos beben vino, sí, o pequeñas licores, pero lo hacen con moderación, es decir, generalmente toman uno o dos copas o vasitos, en Okinawa toman un licorcillo de frutas, y se ve mal que una persona se sobrepase en la bebida, y toman de una a dos, hasta a veces tres, como para sentirse bastante cómodos, y poder socializar bien. Nunca lo hacen solo, y a veces lo hacen comiendo. En el punto siete, ellos tienen un sentido de pertenencia, usualmente tienen vidas espirituales, de estos que, centenarios, por ahí solo el dos por ciento no tienen vidas espirituales, no pertenecen, no profesan una fe, y hay ahí, en el grado, toda una serie de hipótesis científicas que que le dan respaldo a todos estos puntos. Curiosamente, como octavo punto, siempre ponen a los, a la gente que quieren primero, es decir, que en esas familias normalmente los abuelos, los bisabuelos, incluso los paparabuelos, viven en la familia, y resulta que no solamente viven más los mayores, sino los niños y los adolescentes tienen expectativas de vida manera por tan solo tener a los abuelos en casa. Y el noveno punto es siempre que sienten perteneciendo a la tribu correcta, es decir, tienen un grupo de amigos, normalmente son cinco o más, son grupos de cinco o más de muy buenos amigos, y eso contrasta con lo que a veces se ve en algunas otras sociedades donde, donde el promedio, cuando se entrevista a las personas de sociedades del norte de Europa, Estados Unidos, Canadá, el norte de Europa, normalmente tienen uno o máximo dos buenos amigos aquí, en general pertenece, tienen estos grupos que permanecen siendo amigos por mucho tiempo. Yo quisiera como poner aquí una pausa a lo que hemos platicado de la zona azul, como un ejemplo de las cinco zonas azules, porque realmente a partir de este ejemplo y con toda una cantidad de conocimiento sólido que se tiene a nivel de ciencia, podemos hoy demostrar que las personas podemos convertirnos de optimistas a muy optimistas o de pesimistas a optimistas y poder tener otros cambios, siempre que se desea hacer un cambio, que puede hacer que nosotros, como decía el pesito, tengamos la oportunidad de vivir más largo, más sano, más saludable y también más satisfactoriamente, con mayor felicidad en nuestras vidas. Esa sería mi aportación. Lo aprecio muchísimo, José Antonio. Bueno, pues todos los martes nos ayudarás a amanecer así, con más ánimo, con la búsqueda de nuestra zona azul, que yo entiendo ese es el objetivo final. Te mando un fuerte abrazo, José Antonio. Abrazo de regreso, muy fuerte. ¡Gracias!